Fueron en total 78 deportistas que participaron en las Olimpiadas Especiales, representando a siete instituciones educativas del Carchi, en disciplinas como atletismo, gimnasia, salto largo, levantamiento de potencia y natación. Es una muestra de lo que ellos pueden hacerlo, tener en cuenta sus potencialidades, sus aptitudes, ¿no? Mediante el deporte donde se unifica, demuestran su fuerza, su valentía, su coraje. Esta competencia permite además conformar la selección que representará a la provincia en las Olimpiadas Nacionales, a desarrollarse en Manta del 30 de mayo al 4 de junio del presente año, con grandes potenciales según sus entrenadores. Es mi segundo año siendo entrenador de ellos y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida como entrenador. En la competencia hace visualizar a la gente con discapacidad, que puede realizar todo tipo de actividades como las personas normales. Pero los más felices son los deportistas, que dan un ejemplo de perseverancia y lucha constante para lograr sus objetivos, sin egoísmos, mucho menos rivalidades. Bien, me siento chévere, es como hacer una amistad también con otros chicos de las diferentes provincias. Nosotros la discapacidad ya está, como digo, ¿no? La discapacidad ya está atrás, ya está atrás de nosotros. Y nosotros mucha fuerza, de la fuerza que teníamos.